Bueno, primer tema de la materia Viendo desde el lado teórico, ya tuvieron una práctica donde empezaron a ver cosas del lenguaje que vamos a usar Si bien estuvimos hablando de cosas de administración de memoria, eso no es un tema propiamente dicho Es simplemente algo que les tenemos que explicar El primer tema de la materia es división y conquista Sí Sí Gracias El primer tema de la materia es división y conquista Por cualquier cosa, claro, si alguien escuchó el término división y conquista en algoritmos 1 Como separar en funciones, o sea, un problema, separarlo en funciones, eso es incorrecto O sea, eso no es división y conquista, lo explico por cualquier cosa Eso es simplemente modularizar, lo cual está perfecto, hay que hacerlo, es muy necesario Pero el término para eso no es división y conquista División y conquista es lo que estamos por ver ahora Lo aclaro por cualquier cosa, yo en su momento, hace muchísimos años en un curso que ya ni existe Me lo habían mencionado así y después en algoritmos 2 dije Ah, sí, yo ya sé lo que es esto, mentira Lo aclaro por cualquier cosa, si no se los mencionaron, buenísimo Entonces, primero, antes de empezar, algunos recordatorios varios Primero, por favor, creo que no puedo mejorar la letra de esto No, solo puedo mejorarla De vuelta, les prometo, la clase que viene O sea, la clase presencial que viene, esto debería estar mejor O cualquier cosa, las diapos están en el drive Pero bueno, no debería haber tanto texto en estas diapositivas de todas formas Bueno, primero, recuerden por favor, si no lo vieron, el video de uso de Slack Es una cosa medio rompebolas que yo les diga esto Pero la verdadidad es, el cuatrimestre pasado No lo vieron y hacían, perdón que les diga, preguntas de mierda O sea, no me refiero por la pregunta, la duda que tuvieran Si no por la forma, de repente les decían No me anda Bueno, entonces, realmente, les repito Yo les puedo responder muy muy rápido En función de también como esté hecha la pregunta Si la pregunta de ustedes está, o sea, está bien formulada Me refiero a, me dan información O sea, me hacen entender además que ustedes le pusieron onda al problema de ustedes Yo les voy a poner toda la onda que pueda Y el tiempo que me deje también mientras estoy laburando y qué sé yo Pero por favor, ahí tienen un montón de lineamientos Cómo usar, cómo formatear código o mencionar cosas así Por favor, ténganlo en cuenta No quiero gastar tiempo de clase mencionando lo mismo que pueden ver en ese video Después, bueno, recuerden instalar Linux Si no lo hicieron hasta ahora, este es un O sea, les está empezando a correr el reloj Así que por favor, háganlo La semana que viene les repito Que el miércoles a las 3 de la tarde Si no me equivoco Vamos a tener un taller Que a priori sería virtual Pero no puedo confirmarle Porque la persona que lo va a dar Está con algunos problemas de internet Tal vez lo tenga que hacer presencial Avisamos un poquito más adelante Y solamente como un recordatorio Bueno, estamos en la segunda clase Esto es como un screenshot del calendario Al momento en el que estamos Acá aparece la flechita Usted está aquí Bueno, como recordatorio Si entran al calendario Completito Si después quieren ver algún resumen o algo De alguna cosa Obviamente, muy resumido Acá tienen Por ejemplo, para esta clase Tienen 3 links 3 videos diferentes Que tienen que ver con Lo que vamos a ver hoy En clase Eso para cualquier lado Donde vean Subrayón celestito Puede haber 1, 2, 3 videos Depende de la clase Hasta acá con El tema de recordatorios Perdón, esto no está andando muy bien Creo que me estoy quedando sin pila Bueno ¿Qué cosas? O sea, vamos a Antes de empezar a hablar De división y conquista Tengo que hacer un pequeño repaso De recursividad Y con repaso me refiero a repaso No les voy a enseñar recursividad Eso es algoritmo 1 ¿Sí? Entonces Les pregunto yo a ustedes ¿Qué cosas tiene que tener Un algoritmo recursivo? Ok, caso base Bien Lo primero que tiene que tener Es un caso base ¿Y después? Es ese caso base ¿Sí? Tenemos por un lado El caso base ¿Y después? Ok Una llamada a la misma función ¿Sí? Que eso sea la llamada recursiva Que tienda a ir al caso base ¿Sí? Eso es importante Porque si No sé Empiezo con n igual a 5 Por poner O sea Pasa un parámetro Que vale 5 El caso base Está en 0 Pero cuando llamo recursivamente Aumento en 1 No voy a llegar al caso base ¿Sí? Entonces Bueno Básicamente Sí Me encantaría que los memes Estuvieran un poquito más claros Pero Yo hago lo que las hago A ver si ¿Sí? ¿Sí? Sí ¿Sí? Hasta ahí llegamos Bueno Entonces Por un lado Tenemos el caso conocido O sea Caso base Caso base Siempre es el caso conocido Yo le pongo el nombre De caso trivial Me refiero a No tenemos que pensar O sea En el caso base Salvo excepciones Que seguro No van a estar en esta materia En el caso base No hay que pensar O sea Obviamente hay un if Estoy en el caso base Listo Ya sé que debo volver Si Bueno If Estoy en el caso base Bueno Hago otros 3 if Para ver en qué otro caso base No Entonces eso no es el caso base ¿Sí? O sea Simplifíquense la vida Que el caso base Sea el caso trivial Y eso además Le va a permitir Que el resto del código También sea mucho más simple ¿Sí? Entonces El caso base De vuelta Caso en el que No deberían tener que pensar Para saber Nada Qué devolver ¿Sí? Después Está el caso general Que tiende a ir Al caso base De forma recursiva O sea Con llamados A la misma función Cuántos llamados sean Va a depender de problemas Van a haber problemas Donde solamente se llame una vez Otras dos Otras tres Etcétera ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Tan solo qué? Si haces recursividad Para algo Que no va a ser recursividad Medio que no tiene mucho sentido O sea No sé qué Para qué sería O sea No sé qué Si querés Escribirme un ejemplo Y ahí Y ahí lo analizamos Porque ahí no más Ni siquiera veo Cómo estaría planteado Bueno Entonces En forma completamente Abstracta Así Genérica Mi algoritmo recursivo O mi función recursiva Más o menos Se debería ver así Como if caso base Devuelvo el valor De caso base Y si no Voy al caso general ¿Sí? Nada muy Estrafalario Ya les vamos Bajando un poco de línea Por favor Traten de escribir así Que es un poco más Más bonito Más placentero a la vista Si escriben If not caso base Y todo el caso general Con un montón de cosas Acá adentro Me agregaron un nivel De indentación Que es al pedo Para después Hacerme acá abajo Un else Y un return Lo que sea Evitémos No sé esas cosas Igual se los vamos A ir marcando En la primera entrega Que tienen que hacer Ahí va a agarrar Entonces Por ejemplo Vamos a Este seguramente Es un ejemplo Que vieron en Algoritmos 1 Que es Bueno Cómo calcular el factorial De un número ¿Sí? Recordamos que La definición del factorial Es recursiva Es 1 Si vale 0 Y si no N por N-1 Factorial Y esa es la definición Pasar de esto A una función recursiva Es Bueno No hay que ponerle demasiadas ganas Simplemente transformar Bueno Acá Esto es el factorial Bueno N por el factorial De N-1 Acá no puse las llavecitas Porque me eran un quilombo Dibujarlas Pero Imagínense Acá ustedes En internet Una llavecita Acá también Bien ¿Hasta acá estamos? ¿Estamos bien? ¿Me escuchan? Fede ¿Cómo? Más alto Ok Va a ser un problema Tengo 4 horas y media De corrido Bueno Entonces Si escribo este algoritmo De forma recursiva De vuelta También es probable Que hayan implementado Esto de forma iterativa Pero Bueno Acá estamos viendo La parte recursiva Para empezar con algo ¿Sí? Entonces Simplemente Si estamos en el caso base Devolvemos 1 Y si no Simplemente Hacemos el llamado recursiva ¿Sí? Hacemos N por Y el resultado De la función recursiva ¿Sí? ¿Quedó bien? Ah, sí Entonces Fibonacci Si alguno no escuchó Este ejemplo La secuencia de Fibonacci Es básicamente Que el enésimo elemento Es igual A la suma De los dos anteriores En la misma secuencia Con un caso base De que vale 1 Para los primeros dos valores ¿Sí? O sea Es 1 1 2 3 5 8 13 Y así 21 creo que es ¿Sí? Entonces Básicamente es De vuelta Para el caso base O sea Si N vale 0, 1 Bueno La secuencia de Fibonacci vale 1 Esos son los casos base Y Después bueno Tenemos la suma De los dos anteriores Que estos son dos llamadas recursivas De vuelta Es probable que hayan visto Esto en algoritmos 1 Y que hayan visto Que esto demora un montón ¿Sí? ¿Por qué demora un montón? No importa ahora acá O sea Si se los más o menos Se los explicaron Está bien No es mi punto ahora Pero sí Esto demora un montón Comparado con la versión iterativa Que es mucho más rápido ¿Sí? Y acá tengo un por Que debería ser un más Me acabo de dar cuenta Creo que me doy cuenta Todos los cuatro trimestres Y todos los cuatro trimestres Me olvido cambiarlos Pero bueno Sepan acá un más Hasta acá lo estoy sorprendiendo Con algo Con las ideas O sea Mi idea es Recordar Porque probablemente Vieron esto el año pasado Y Recuerdan que recursividad Era el tema difícil La de uno Y no mucho más que eso ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Ok Por favor Si alguien se perdió Por favor dígame Siempre me olvido Que está ese meme Y como que cae mal Después Tengo que ponerle En timing Ok Busquemos Dado un arreglo De n Números enteros Queremos obtener El máximo de ese arreglo ¿Sí? Primero ¿Cómo lo harían De forma iterativa? No los estoy queriendo Sorprender con nada Es como Buscan el máximo De un arreglo Lista Secuencia Como sea Que lo hayan visto En algoritmos 1 ¿Cómo? ¿Cómo? Ok Entonces Simplemente iteramos ¿Sí? Los que hayan Que lo hayan hecho En Python Se guardarán O sea Recorrerán la lista Los que hicieron en C Se guardarán La O sea Recorrerán Los índices Con 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 Distinto force ¿Sí? No importa Hoy en la práctica Van a ver Bien como son los arreglos Y etcétera En Go Mi idea ahora Es ir un poco más alto a nivel ¿Sí? Entonces Recorremos el arreglo Quedándonos Siempre con el más grande O sea Primero nos quedamos Con el primer elemento Del arreglo Porque decimos Bueno Este es el más grande Por ahora Podría ser el último E iterar al revés Es lo mismo ¿Sí? Y después Simplemente Voy fijando Ok El segundo elemento Es más grande El tercero Es más grande Y cuando sea más grande Simplemente actualizo ¿Sí? Ok Y ahora ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos un algoritmo recursivo Que haga esto? O sea Que encuentre el máximo En un arreglo Lista De vuelta No me quiero meter Con Con el lenguaje Con el que hayan hecho Algoritmos No, no, no La forma Más simple Más simple Vamos más simple Ok ¿Cómo sería? Y que no sea iterativo ¿Eh? Ok Entonces Podemos decir Que llamo Con un elemento menos Pero ¿Qué hago? Ok Obtengo el máximo Con un elemento menos ¿Y qué hago? Un poquito Porque Ok Me paso Primero Empecemos Es un algoritmo recursivo Primero planteemos ¿Cuál es el caso base? Empecemos por ahí ¿Cómo? Ok Cuando tenemos Un solo elemento En el arreglo Ese es mi caso base ¿Cuál es el elemento Que tengo que devolver? Ese elemento ¿Sí? Si alguien está pensando Bueno, pero podría ser Cuando tengo dos elementos No Primero Porque ahí me estoy comiendo El caso de que tengo Un arreglo O lista Como sea De un solo elemento Nos estamos comiendo Un caso ya directamente Con esto O metemos dos ifs O no sé Y segundo Porque si yo pongo Bueno Si tengo dos elementos Me pongo a compararlos Ya tengo que hacer Otro if adentro No ¿Sí? Entonces El caso base Tengo un solo elemento Y ese es el máximo No hay vuelta atrás ¿Sí? Ok Ya sabiendo que Tenemos por lo menos Dos elementos O sea Ya salimos de ese if Decimos Ok Trabajemos Con un elemento menos Achiquémoslo Sea desde el inicio O desde el fin La idea es la misma ¿Sí? No implica necesariamente Lo mismo Yo lo voy a hacer De una manera Pero después Les voy a explicar Un poquito mejor Por qué Entonces Lo achicamos Supongamos que sacamos Nos guardamos El último elemento El último digo Y le digo A mi arreglo Bueno Haced cuenta Que tenés un elemento menos ¿Sí? Yo puedo llamar A la función recursiva Ahora con un elemento menos ¿Qué me va a devolver Esa función? Es la función recursiva Que acabo de ir Ahí O sea ¿Qué devuelve la función? Que yo estoy declarando Recuerden Cuando yo estoy implementando Una función Me puedo abstraer De todas las otras funciones Que estoy usando Inclusive Si es sí misma Ese es el chiste En recursividad O sea Yo puedo decir Bueno Esto ya lo escribí Lo estoy escribiendo En el momento Pero no importa Me puedo abstraer Esta función Me dice que me devuelve El máximo un arreglo De una lista Como sea ¿Sí? Ok Si yo le paso Si mi arreglo original Tenía 10 elementos Ahora le paso Los primeros 9 ¿Qué me va a devolver La función? El elemento más grande De los primeros 9 lugares Ok Listo Tenemos el Eso no es lo que yo quiero Yo quiero Yo quiero el De todo el arreglo No quiero el de todo El de los primeros 9 Ahora Si yo tengo el más grande De los primeros 9 lugares Y tengo el décimo ¿Cuál es el más grande de todos? Los comparo ¿Sí? O sea O es el máximo De los primeros 9 O es el otro O sea Es el décimo De casualidad Justo era el último Bueno Los comparo Y devuelvo Y ya está ¿Sí? Entonces Recibo Un arreglo De enteros ¿Sí? Y devuelvo Un entero El máximo Si tengo un solo elemento Devuelvo ese elemento ¿Sí? Y si no Bueno Obtengamos El máximo Desde Acá es lo mismo De vuelta O me quedo Con el primero O comparo con el primero Y me llamo Todo lo demás O al revés O me quedo con el último Todo lo mismo Esto En Go Funciona lindo En Python No tan lindo Porque Aquellos que hayan cursado Con Python Tienen esta anotación Que se llama Slices Eso En Go y en Python Funciona muy diferente Muy Hoy lo van a ver En la práctica ¿Sí? Entonces En Go Funciona más rápido Si no Me costaría Porque tengo que copiarme Todo Y eso tarda ¿Sí? Todo ese tipo De cosas Pero eso tarda Lo vamos a empezar A ir Charlando Entre hoy La semana que viene Y la siguiente También Porque bueno Tenemos un ferio En el medio Y son temas Que no nos van a dejar Nunca más En todo el cuadrimestre ¿Sí? Acá dejé chiquito La función máximo Que simplemente Me vuelve el máximo Entre dos números Lo pongo acá Para que no genere El ruido Simplemente acá Obtengo el máximo De llamar A la función Recursiva Con un elemento Menos Si acá Llamo desde el Elemento 1 Recuerden que Todo empieza en 0 En informática Entonces Desde el primer O sea Desde el segundo Elemento Sería hasta el final Y después Me quedo con el máximo Entre El máximo Todos los demás Y el primer elemento Entonces Hasta acá Recursividad Simple Seguramente Como vieron En algoritmos 1 Si bien un poquito Más buenísimo Pero hasta acá Salvo un Un algoritmo Todo debería ser Más o menos así En algoritmos 1 Más o menos Entonces Lo que tenemos En general En los casos Así de recursión Simple Digamos Es que llamamos Tenemos 1, 2, 3 Llamados No importa cuántos Pero lo que tenemos es Llamo con Un elemento menos Con dos elementos menos Si recuerdan En Fibonacci Llamaba Con un elemento menos O sea Con n menos 1 Y con n menos 2 Para factorial Llamaba con n menos 1 Lo que importa Es que es un n menos Una constante Un numerito Entonces Yo voy llamando así Voy bajando El tamaño De lo que yo voy teniendo De a poquito De a poquito Porque es una constante Acá tenemos En el caso De a factorial También Llamo con n menos 1 Si acá tengo Fibonacci Bueno Si tenía El de Fibonacci Les habría mostrado N menos 1 Y n menos 2 Entonces En división y conquista No vamos a hacer esto Lo que vamos a hacer es Llamar con proporciones Entonces En vez de llamar con n menos 1 N menos 2 Vamos a llamar con N dividido 2 N dividido 3 N dividido 4 Si O sea En vez de llamar Con 2 o 3 elementos menos Llamo con solamente La mitad De los elementos No tiene que ser Si o si la primera mitad Puede ser La segunda mitad Puede ser El tercio De la mitad Si o sea Puedo llamar con el primer tercio El tercer tercio Con lo que fuere Si que depende Del algoritmo Del problema Etc Si Entonces Y Cada problema Lo vamos a resolver Voy a decir Recursivamente Y después vamos a combinar Los resultados Digo recursivamente Acá puse un asterisco Porque no necesariamente Se tiene que escribir De forma recursiva Si Tranquilamente Se puede escribir De forma iterativa Todos los algoritmos De división y conquista Se pueden escribir De iterativo o recursivo Porque también Todo algoritmo Se puede Todo algoritmo Que Que tenga un ciclo Se puede escribir De forma iterativa O recursiva Hay un teorema Vayan a exactas Para ver la demostración Acá no nos vamos a detener Con eso Pero Cualquier algoritmo Ahora Que cualquier algoritmo Se pueda escribir De forma iterativa O recursiva No significa Que se vean igual Hay algoritmos Que si uno los escribe De forma iterativa Se ven mejor Que ir recursivo Y hay algoritmos Que se ven mejor Recursivos Que iterativos En esta materia Vamos a ir ahondando Más en eso Y va a ir quedando Bastante Más elaborado Eso ¿Sí? Yo entiendo que Tal vez saliendo De algoritmos Uno no quiere Escribir de forma recursiva Pero la realidad Es que Fíjense Lo que es Escribir factorial Versus Si tienen que escribir Todo el ciclo Esto se ve Más sencillo Porque La definición Del factorial Ya es recursiva Entonces Es lógico Que escribirlo Recursivo Sea más fácil ¿Sí? De vuelta Entiendo que No lo vean Que no me crean ¿Sí? Yo les aseguro Eventualmente Me van a creer Si no es en algoritmos 2 Eventualmente Igual me van a creer ¿Sí? Pero Es mucho más sencillo Algunas cosas Escribir de forma recursiva Entonces En general Los algoritmos De división y conquista Son mucho más fáciles De escribir de forma recursiva Incluso Yo no he encontrado Ningún ejemplo En el cual Escribirlo iterativo Sea mejor En general Escribirlos De forma recursiva Es un tiro en el pie Directo No hay mucha vuelta Salvo Algunos Que sean muy sencillos Si son muy sencillos Se puede llegar A caretear Que se escriba Con un for No es mi recomendación En general Esos algoritmos Que son sencillitos Y se pueden escribir De forma iterativa Y se siguen entendiendo De forma recursiva Son así Entonces Les pregunto yo A ustedes ¿Qué ejemplo Conocen Que haga algo así? Que llame recursivamente O que resuelva De a proporciones Un problema O sea Un problema Seguro vieron En algoritmos 1 Búsqueda binaria Búsqueda binaria Bien Tenemos un arreglo Ordenado Y quiero encontrar Un elemento En particular Y esta sería Más o menos La idea Del algoritmo Búsqueda binaria Si el inicio Y el fin Se cruzaron Significa que Que el elemento No está Esto en Go Se puede escribir De otra forma Yo acá Lo escribí en GoPython C Pseudo Lo que sea No importa No se fijen demasiado En la sintaxis O sea Uso cosas que son De Python Y cosas que son De Go No me importa Si se cruzan Los índices De inicio Y de fin Bueno Devuelvo el menos 1 Supongamos que Devolvemos la posición Si no Calculo la posición Del medio Me fijo El elemento Que estoy buscando ¿Está en el medio? Si es ese Listo Ya está Es esta la posición Y si no Me fijo Si el elemento Que estoy buscando Es más chico Que el medio Bueno Tiene que estar En la primera mitad No puede estar En la segunda Porque esto sigue creciendo Nunca va a poder estar En la segunda mitad Puede estar en la primera ¿Si? Entonces Si el elemento Que estoy buscando Más chico Perdón Acá bueno Depende como uno ponga La llave Acá en este caso Estoy preguntando Si el elemento Del medio Es más chico Que el elemento ¿Si? Significa que está En la segunda mitad Entonces llamo Recursivamente Para la segunda mitad ¿Si? De vuelta Acá depende como uno ponga El if Y si no Llamo para la primera mitad Creo que voy a cambiar El orden de esto Porque generalmente Es más notorio Es más natural Decir primero La primera mitad Y después la segunda No sé por qué Lo escribí así Bueno Con un breve repaso Como funciona el algoritmo Lo hacemos rápido Si yo estoy buscando El 8 Primero me voy a posicionar En la mitad Que es el 19 Ya sé que Ustedes van a decir Martín Eso ni en pedo Están en la mitad Pero sí O sea que sí Porque estos números Tienen más digitos ¿Quieren cuéntenlo? Van a ver que el 19 Es el que está en la mitad El 19 El 19 es más grande Por ende Por supuesto Podemos descartar Toda esta mitad Si con el 19 Pasé con todos Los que vengan después También me voy a pasar No gastes tu tiempo Eso es muy importante No gastes tu tiempo Fijándote en la segunda mitad Entonces los descartamos Listo Entonces ahora llamo Para la primera mitad También descarto el 19 Entonces ahora sumamos Que tengo un arreglo De este tamaño Voy a la mitad Que si no me equivoco Va a ser el 4 ¿Sí? El 4 es más chico Entonces descarto La primera mitad ¿Sí? Entonces ahora voy a la mitad De este Y bueno Ahora lo encontré ¿Sí? Si hubiese estado buscando No sé El 10 Bueno Tacharé el 7 y el 8 Me quedaré solo con el 9 Hasta que eventualmente Los índices se me crucen ¿Sí? Hasta acá estamos bien ¿Sí? Esto Este de acá Este algoritmo Espero que lo sepan De algoritmos 1 Nada más les estoy refrescando La memoria Porque además Muchos algoritmos De división y conquista Se parecen mucho A búsqueda binaria Entonces ahora Yo les pregunto A ustedes ¿Cómo pueden ¿Cómo podríamos hacer para De vuelta El mismo problema de antes Es Consciérenlo Si quieren Mi problema fetiche Que tengo un arreglo Quiero obtener el máximo Bueno Ahora hagámoslo Por división y conquista Ya lo sabemos hacer De forma iterativa Ya lo sabían De algoritmos 1 Hace 5 segundos Lo vimos De forma recursiva Que el algoritmo Es muy parecido Bueno Ahora Por división y conquista ¿Qué se les ocurre? ¿Está ordenado? No O sea Si está ordenado No hay mucho que hacer ¿Cuál es el elemento Más grande Si el arreglo está ordenado? El último Eso lo podemos hacer Muy fácil Simplemente devolvemos El último Y ya está Así que ahí No habría ninguna División y conquista Sí Ahora Primero Algoritmo De recursivo Porque lo vamos a hacer recursivo Primero empecemos Por el caso Yo sé que vos De allá Ya más o menos Tenías la idea Así que Primero caso base ¿Cuál es el caso base? Recién estabas diciendo Sí ¿Cuál sería el caso base? Para obtener el máximo Bien Fíjense que es el mismo caso base Que antes Porque Salvo excepciones Y digo salvo excepciones No porque alguna vez Lo haya visto Sino porque prefiero decir Salvo excepciones Que decir nunca Porque en informática Siempre nunca Después te lo tenés que meter En el orto Básicamente Como matemática Y esas cosas Salvo excepciones Que yo no conozco El caso base Depende del problema No depende De cómo estoy implementando El algoritmo ¿Sí? Y en este caso Obviamente es igual Entonces Bien Tenemos un solo elemento Es listo Ese es el máximo Ya está Nos liberamos del problema Si no ¿Qué hacemos? Bien Bien Llamo recursivamente Al mismo algoritmo Con la mitad izquierda Y la mitad derecha O sea Aparto del arreglo En la mitad Llamo recursivamente Para la mitad izquierda Llamo recursivamente Para la mitad derecha ¿Y eso qué me va a devolver? Bien Bien O sea Como la función Me devuelve el máximo De un arreglo Y eso es lo que dice Entonces me va a devolver El máximo de la de izquierdo O sea De los primeros N dividido dos elementos Si el largo Del arreglo es N Y lo de la La segunda mitad Los segundos N dividido dos Ok Y entonces ¿Cuál es el más grande De todo el arreglo? De los dos elementos El máximo izquierdo Y el máximo de la derecha El que sea más grande Y ya está ¿Sí? Eso es básicamente El algoritmo ¿Sí? Sí Acá lo estoy escribiendo De la misma forma De que tengo inicio y fin Si el inicio y el fin Son iguales Significa que estoy Con un solo elemento En Go se puede escribir Esto un poco más simple Pero no me quiero meter Con esa sintaxis Porque lo van a ver después Entonces Ahí devolvemos El arreglo del inicio Y si no Obtenemos el elemento del medio Y simplemente pasamos Bueno Desde inicio hasta medio Y desde medio más uno Hasta fin En búsqueda binaria ¿Me? Muy bien ¿Qué pasé? Búsqueda binaria Llamaba con medio menos uno O sea Siempre el medio lo descartaba Porque estoy haciendo una búsqueda Y yo ya sé que el elemento del medio No es ¿Sí? En cambio acá Yo no sé si el elemento máximo Está justo en el medio Porque todavía no hice ninguna comparación ¿Sí? Entonces Llamo desde inicio hasta medio Y desde medio más uno hasta fin Entonces ya tengo el máximo por la izquierda El máximo por la derecha Y acá simplemente Esto es un if ¿Sí? Esto es muy parecido al ternario de C No importa En Go no hay ternario Y en Python es una cosa horrible Lo único que importa es Si devuelvo el máximo entre estos dos Incluso podría hacer el máximo Que implementé antes Para la próxima lo cambio ¿Sí? Entonces simplemente devuelvo el máximo Esto es notación teórica No le den pelotas Esto es así no se escribe en Go Pero yo acá no tengo que hacer que compile Así que ¿Qué me importa? Se entiende cómo funciona el algoritmo Igual acá tengo un seguimiento El mismo algoritmo Supóngase que Este es mi arreglo 4, 8, 3, 9 4, 5, 2, 2 ¿Sí? El máximo Ustedes lo pueden ver Es 9 Pero el algoritmo no lo puede ver Así que lo vamos a hacer el seguimiento Partimos a la mitad Y nos vamos a llamar recursivamente Con primero para el lado izquierdo Tenemos 4, 8, 3, 9 De vuelta No estamos en el caso base Porque no tenemos un solo elemento Llamo para la mitad izquierda Y acá de vuelta Llamo para la mitad izquierda ¿Sí? Entonces por el lado izquierdo Como tengo un solo elemento Devuelvo el 4 Para el lado derecho ¿Sí? Tengo solamente el 8 Ok Devuelvo el 8 Y ahora me quedo con el máximo Entre estos dos Entre el 4 y el 8 ¿Qué es? 8 Gracias 8 Ok Y hago lo mismo para entre 3 y 9 ¿Sí? Llamo recursivamente para la mitad derecha Y esto me va a devolver Va a ir a izquierda Y a derecha Y va a devolver 9 Ya terminé O sea, estoy acá Ya salí de este llamado Ya salí de este llamado Estoy haciendo la comparación Entonces me quedo con el máximo de la izquierda O el de la derecha ¿Con cuál me quedo? Por favor ponga un poquito de onda Gente ¿Con cuál me quedo? ¿Con el 8 o con el 9? Gracias Por favor Bueno, no Pueden desmutearse Control M Bueno, devuelvo el 9 Llamo para la derecha 4, 5, 2, 2 Esto me va a terminar volviendo el 5 Bueno, por izquierda voy a tener 5 Por derecha voy a tener 2 Esto me va a volver el 5 Y eventualmente Entre 9 y 5 Me quedo con el 9 Y si esto fuera parte de un arreglo Que en realidad era de Pongámosle 16 elementos Bueno O 17 Lo que fuere Bueno Ok Esto sigue subiendo el 9 Hasta que después se encuentre con un 15 Que era más grande de otro lado ¿Sí? Es así Me encantó como tardó en cargar La pregunta es ¿Cuál es mejor? Pregunto a ustedes ¿Cuál es mejor? La iterativa que vimos antes O sea, la que vieron en algoritmos 1 La recursiva que vimos un segundito después O esta que acabamos de ver División y conquista ¿Cuál es mejor? El tamaño del arreglo Supongamos que el tamaño del arreglo Es muy grande ¿Cuál es mejor? División y conquista ¿Cómo? División y conquista ¿Cómo? Igual Ocupa cosas en memoria Porque no nos olvidemos Que los llamados recursivos Ocupan lugar en memoria Pero eso lo vamos a charlar Dentro de unas dos semanas ¿Sí? ¿Cómo? No, porque tenés que verlos todos igual No podés Imagínate que está al principio Esto no es una búsqueda Un justo un elemento ¿Sí? Así que acá tenemos que verlos a todos igual No tenemos forma de zafar ¿Sí? En general las recursiones Me ocupan más lugar en el stack Porque justamente se van apilando Ojo con eso Ok Tenemos diferentes alternativas Nadie dijo literativa Me encanta Porque bueno Martín, para algo Estamos viendo esto, ¿no? La respuesta es No les puedo dar respuesta por ahora ¿Por qué? Porque no tenemos los conocimientos para verlos Por ahora tenemos tres algoritmos Que resuelven el mismo problema Buenísimo Tenemos alguna forma de comparación Por ahora no Vamos a empezar a ver cómo compararlos La clase que viene Y ni siquiera con eso Vamos a terminar de definirlo Porque si no tendremos que hacer muchas cuentas Así que Vamos a volver a este tema Bueno Sería el viernes de la semana que viene Pero no porque es feriado Así que el lunes ¿Sí? Así que por ahora les dejo Esta pregunta en la cabeza Para que les quede resonando Vamos a volver a ella Por ahora la respuesta es No sé Entonces Otra cosa que podemos hacer con división y conquista Es ordenar ¿Sí? Algunos tal vez vieron esto en algoritmos 1 Pero es posible que no Pero la idea es Esencialmente Aplicar esta misma lógica Pero ahora para ordenar Vamos a ver dos algoritmos que hacen eso Merch short y quick short Después en la práctica les van a comentar uno más Pero es más que nada para Como ejercitación Porque no es un buen algoritmo ¿Sí? Ah Una cosa importante Siempre viene bien Mencionarles Esta es la misma página Que está en nuestra página Es el mismo link Si quieren ver visualizaciones de algoritmos Para ver cómo funcionan Acá se ve bastante lindo Salvo algunas cosas que no tiene Que tenemos de otra página Esta es bastante recomendable Y es bastante linda también Visualmente agradable Entonces Merch short Quiero ordenar elementos Entonces mi caso base es O que tengo ningún elemento O que tengo un elemento ¿Sí? Porque podemos conseguir No puedo obtener el máximo De un arreglo que no tiene elementos Porque ¿Qué te devuelvo Si no tenés ningún elemento? Pongo mole Salvo que eso esté definido de alguna manera Pero sí puedo ordenar un arreglo Que no tiene elementos ¿Sí? Entonces voy a Decir que si tengo cero o un elemento Listo, ya está Este es el arreglo ordenado No hay nada que lo desordene En el caso general Con Merch short Lo que vamos a hacer es Partir el arreglo a la mitad Y vamos a llamar Ok Ordename la parte izquierda Ordename la parte derecha Buenísimo Ya tengo la mitad izquierda ordenada Y la mitad derecha ordenada Y probablemente Esto sí lo hayan visto en algoritmos 1 Es Si yo tengo dos arreglos ordenados Y quiero obtener un tercer arreglo ordenado Con los elementos de los anteriores Eso lo puedo hacer O sea, si yo tengo Todos desordenados Es mucho más difícil Meterlos a todos Y que me quede ordenado ¿Sí? Pero si ya están ordenados Solamente tengo que ir avanzando Uno a uno ¿Sí? Ahora lo hacemos en el seguimiento ¿Sí? Y con eso ya está De paso les pregunto ¿Qué otros algoritmos de ordenamiento conocen? Ok ¿Alguien dijo Dijo una mala palabra? Burbujeo Burbujeo es una mala palabra En informática Sépanlo No sirve ni de mal ejemplo O sea Bueno, sí Sirve como un ejemplo De no hagas esto Ok Dígame otro algoritmo Que no sea burbujeo Uno de verdad Inserción Bien, ese es un algoritmo más de verdad Sí Y selección Bien Ahora vamos a hablar De un poquito de selección Ahora les digo un poquito A ver Los que no hayan visto burbujeo Bien por ustedes Los que sí hayan visto burbujeo La razón es Inserción es un buen algoritmo De ordenamiento Al final del día Porque si las cosas Están muy ordenadas Funciona bien De esto vamos a hablar Mejor en un par de semanas Y selección Es un algoritmo Que primero Se asegura De hacer la menor cantidad De escrituras En memoria Y escribir Cuesta menos que leer Comentario al margen Y además Porque permite La idea de selección Da pie A otro algoritmo De ordenamiento Que es mejor Y que nace de selección Pero lo vamos a ver En tres meses Más o menos Dos meses y medio ¿Sí? Así que por ahora Simplemente les menciono eso Entonces ¿Qué vamos a hacer? Tengo mi arreglo 68721596 Partimos el arreglo A la mitad Porque claramente No estamos en el caso base Y voy a llamar Para cada una de las mitades Llamo para el lado izquierdo Claramente no estoy en el caso base Parto Y llamo para el lado izquierdo Y después para el derecho Ok Estoy en el lado izquierdo No estoy en el caso base Parto Llamo para el lado izquierdo Hubo un Un efecto de transición ahí Bueno Llamo para el lado izquierdo Bueno Llamo para el lado izquierdo Y este ya está Como estoy en el caso base Ya está El arreglo es 6 Llamo para el lado derecho Ok Me queda un arreglo con 8 Y ahora los intercalo Básicamente Me explico Ok Empiezo con el 6 Y empiezo con el 8 Pongo primero el 6 Que va primero Y después pongo el 8 ¿Sí? Ok Para el 7 y 2 Hago lo mismo ¿Sí? Parto a la mitad Llamo para el 7 Llamo para el 2 Y después intercalo De forma ordenada Voy me fijo Primero va el 2 Después va el 7 Y ahora Como ya terminé Estoy en esta Vuelvo acá Ya tengo el arreglo ordenado Del lado izquierdo Y del lado derecho Entonces ahora Intercalo ordenado Empiezo en Estoy apuntando al 6 Estoy apuntando al 2 Primero pongo el 2 Y después avanzo En el primer arreglo Perdón En el segundo En el segundo arreglo Entre el 7 y el 6 Va el 6 Avanzo en el primero Entre el 7 y el 8 Va el 7 Y después va el 8 Que ya está ¿Sí? Voy Vuelvo acá Ya llamé para el lado izquierdo Ahora voy para el lado derecho ¿Sí? Y voy a hacer exactamente lo mismo Partiendo a la mitad Partiendo a la mitad Volviendo a casos bordes ¿Sí? Voy volviendo Por los casos Bases Entonces Vuelvo acá Porque ya terminé Izquierda y derecha Y ahora lo que hago Es de vuelta Insertar de forma ordenada Entre el 1 y el 2 Gana el 1 Entre el 2 y el 5 Gana el 2 Entre el 5 y el 6 Gana el 5 Entre el 6 y el 6 Da lo mismo Por una cuestión Que vamos a ver más adelante Me voy a quedar con El 6 que está a la izquierda ¿Sí? Después lo vamos A ver Ok, me quedo con este 6 Entre el 7 y el 6 Va este 6 Después van ahí El 7, el 8 Y finalmente Este 9 ¿Sí? 1 Y si esto Fuera parte de un arreglo Que era más grande Y este era el llamado Derecho De lo que fuere Bueno, ahora se va a combinar Con lo ordenado Del lado izquierdo Y así Seguimos subiendo En la recursiva Y bajando cuando tengamos ¿Sí? ¿Se entendió cómo funciona el algoritmo? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bien Bueno, y esta es la idea Básicamente Si tengo un solo elemento Si tengo un solo elemento Pongámosle menor o igual Si no Calculo ¿Cuál es la posición del medio? Me quedo con la primera mitad Me quedo con la segunda Y después llamo recursivamente Y cuando ya tengo Y cuando ya tengo La primera parte ordenada Y la segunda Hago este intercalar Y saltar ordenado Que si lo tengo acá Lo tengo No, no lo tengo Después si quieren Se los paso Pero de vuelta Es esa cosa Que seguramente De alguna forma u otra Ya han hecho un algoritmo ¿Sí? ¿Cómo ordeno estos dos? O sea, ¿cómo los junto? Cuando estoy acá Lo que hago es Estoy parado en el 2 Y estoy parado en el 6 O sea, el primer elemento Cada uno ¿Cuál es más chico? El 2 Bueno, va Entonces El elemento del segundo arreglo Entonces Me avanzo En el segundo arreglo Entonces ahora voy a comparar Entre el 7 y el 6 Y me voy a quedar con el 6 Voy a avanzar En este Voy a comparar el 7 con el 8 Va a ir el 7 Como este arreglo ya terminó Copio todos los del primero Porque bueno O sea, siempre voy a terminar En uno y en el otro Bueno Todo lo que haya quedado Y la misma lógica Aplica acá Entre 1 y el 2 Gana el 1 Entonces avanzo En el 2 Y de vuelta Por eso es que Vamos a decir Es eficiente Podemos hablar un poquito Más de esto Pero porque justamente No tengo que fijarme En todo el arreglo Cheque todo es esto ¿Cuál es el más chico? O cuál es el más grande O lo que fuere ¿Sí? Ok Bien Quicksort Este es otro algoritmo De ordenamiento Por división y conquista El caso base Es el mismo Porque de vuelta Como les dije antes Salvo excepciones Que yo no conozco El caso base No depende del algoritmo Depende del problema Y el problema es el mismo El caso base Es el mismo Si tengo uno O cero elementos Mi arreglo ya está ordenado Tomáte lo devuelvo En el caso general Vamos a elegir un pivote Y vamos a crear Dos arreglos auxiliares Por un lado Los que son menores Que ese pivote Y después Por el otro lado Otro en el que Los que sean mayores Yo ahora Para mi ejemplo Voy a agarrar O sea La primera La primera versión De Quicksort Sería Agarremos el primer elemento ¿Sí? Entonces vamos a agarrar El primer elemento Como nuestro pivote Y después Lo que yo voy a hacer Cuando ya Yo lo que voy a hacer es Parto a los menores Parto a los mayores Llamo recursivamente Que se ordene La parte de los menores Y la de los mayores Y después lo bueno Es que Ok Ya tengo la parte menores El pivote Y mayores Solamente los tengo que juntar ¿Sí? Ahí Vamos a ver ¿Sí? Mismo arreglo de antes Exactamente el mismo Todo con pivote al 6 Entonces Me voy a fijar Quienes son los que están Como menores Y cuáles mayores ¿Sí? Entonces Por un lado tengo 2, 1 y 5, 6 Yo vengo 8 es mayor 7 es mayor 2 es menor 1 es menor 5 es menor 9 es mayor 6 pongámosle que es mayor Porque hay que ponerlo en algún lado ¿Sí? Entonces Ahora llamo para ordenar Los menores Los menores Tomo como pivote al 2 Entonces el 1 es menor El 5 es mayor Voy a Puedo O sea Puedo evitarme esta parte ¿No? Pero No sé si incluso Eso no me lo evito Llamo recursivamente para los menores Ya estoy en el caso base Listo Llamo recursivamente para los mayores Estoy en el caso base Listo Y ahora lo único que tengo que hacer es Unir Y ya está Porque esto ya está ordenado El 2 que va en el medio Y todo lo más que también está ordenado 1, 2 y 5 Ahora llamo también para La mitad derecha Perdón, mitad derecha Para los mayores Tomo a 8 como el pivote Y me quedan 7 que es menor 9 que es mayor 6 que es menor ¿Sí? Llamo para los menores ¿Sí? Y me queda El pivote es 7 6 es menor Y después no tengo nada más Entonces Llamo Para los menores Caso base Llamo para los mayores Caso base No tengo elementos Está todo bien Y los 1 6 y 7 Orden ahí ¿Sí? Llamo para los mayores Como ya estoy en el caso base No hago nada Y ahora simplemente Los 1 Y ahora Como ya Llamé para los menores Y ya llamé para los mayores Tengo todo ordenado también La misma lógica de antes Simplemente Uno esto de acá Y me quedo ordenado Y ahí está ¿Sí? Les hago yo la siguiente pregunta ¿Cuál es más rápido? ¿Quick sort o merge sort? Quick sort ¿Por qué? Por el nombre Bien Esa es la justificación Que estaba esperando escuchar La respuesta no No es más rápido Pero no importa Pero a nivel intuitivo Pongámosle que sí ¿Cómo? ¿Cómo lo qué? No sé lo que es un nivel de ordenamiento Y no O sea Ordena Están los algoritmos Que ordenan Y los que no ordenan Y los que no ordenan No me interesan Ahora vamos a ver Los que ordenan Entonces Por ahora decimos Que quick sort y merge sort Decimos que quick sort Es más rápido Porque se llama quick Si se llamara super quick Sería más rápido seguro Ahí está el problema De propaganda Perdón De publicidad De que el que inventó merge sort No sé si en algún momento Alguien Una persona lo inventó Pero quien sea Lo tuvo que haber puesto Un nombre un poco más fachero Super velocity sort No sé Algo así Y ahí seguramente ganaba Pero bueno Y estos dos Respecto a selección Pongámosle Para ir por uno ¿Cuál es más rápido? No sé Pongámosle quick sort Versus selección No vamos a decir quick sort Porque quick sort Me va a decir quick sort Porque es más rápido Entre merge sort Y selección Mer sort ¿Por qué? Pero en merge sort También estoy comparando Fijate que Vamos a ir con esto Segundito Un segundito Está la compu Ahí está En merge sort También tengo que recorrerme Todo esto Cuando estoy Haciendo estas inserciones También estoy recorriendo Estoy recorriendo Estos subarreglos Que bueno No les estoy diciendo Lo que están diciendo Está bien Solamente se los estoy Cuestionando Para que ustedes Se cuestionen cosas Después vamos a ver Que efectivamente Es mejor Y es mejor Por lo que dicen ustedes También Porque es verdad Porque estoy recorriendo Pero estoy recorriendo Cosas más chicas Y eso ayuda Porque cada vez Es verdad Recorro varias veces Pero cada vez es más chico Y después cuando vuelve Bla 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 Después lo vamos a ver La clase que viene Un poquito más en detalle Por ahora Tenemos un tanteo De que probablemente Mer sort sea más rápido Que selección Después vamos a ponerle Números Y una forma De realmente poder decirlo A ciencia cierta No Como me parece Más o menos Por acá pinta Que Mer sort Es más rápido Que selección Porque eso No se lo venden a nadie Vamos a ver Una forma Técnica Para decir Esto es más rápido Que esto Y punto Después van a ver Cosas que Van a ser más difíciles De comparar Quicksort Y Mer sort Van a ser más difíciles De comparar Si Podemos hablar un poquito Que podemos hacer En ese caso Pero por ahora Quedémonos con él Si O sea Todas estas discusiones De cuál es más rápido Etcétera Obviamente son discusiones Que quedan abiertas Porque todavía no vimos Que nos puede ayudar Si Pero no importa Yo les voy generando esto Y la clase que viene Lo vamos respondiendo Como es Interactivo Un problema Que puede tener Quicksort Es que pasa si Está todo ordenado Puede estar ordenado De menor a mayor De mayor a menor Puede estar en zig zag Si La forma más fácil De verlo Es de menor a mayor Y es que Bueno Voy a tener que hacer Exactamente eso Que estaban diciendo antes De bueno Tengo que recorrer Muchas veces El arreglo Porque a fin de cuentas Eso que había dicho antes Que se me va achicando No va a pasar Eso es algo Que vamos a tener Que tener en consideración Por eso Es que cuando uno Ordena con Quicksort No ordena Quedándose con el pivote El primer elemento Del arreglo Para evitar esto Lo que se suele hacer Es Hay otras implementaciones Pero por lo menos Lo más simple Es agarrar tres elementos Al azar Del arreglo Y quedarme con el que va En el medio De esos tres Y eso Se puede demostrar Sabiendo prueba Bla, bla, bla Que eso anda Bien ¿Sí? Nos vamos a quedar con eso Dentro de un par de clases Lo vamos a volver a mencionar Y Va a ser Probablemente el único Algoritmo En el que les voy a tener Que decir Créanme Porque hay cuestiones De prueba Que ustedes no conocen Después de eso Se analiza más Sin tanto Créanme En teoría de algoritmos Así que bueno ¿Alguna pregunta con esto? ¿Entendió la idea? Obviamente entiendo Van a necesitar Practicar esto Especialmente Toda la idea De división y conquista Vamos a hablar más de esto Van a tener La práctica va a ser Dentro de un poquito Más adelante Porque primero están Con el tema del lenguaje Entonces por ahora Se van a centrar en eso Si quieren ir Ustedes viendo ejercicios Eso lo que fuera Está perfecto Igualmente la clase que viene Yo voy a mencionar Unas cosas más Y Vamos a seguir laburando Sobre esto ¿Sí? O sea no pueden hacer Todo lo que quieran De la guía Pero pueden ir ojeándolo Para más o menos Entonces Si no hay consultas con esto Voy a pasar a lo siguiente Que me encajaron Ahí a mi compu Arranca o no arranca Yo mientras tanto Voy poniéndome Compartir internet Yo ya tenía todo esto cargado Para que esto no me pase Pero bueno Ahí está Va Va queriendo Ok Estamos en la página De la materia Si vamos a TPS Ahí está Tayel Otro ayudante Ok Va cargando Va cargando Esto es culpa del wifi De la facu No es mi culpa Esto me pasa Por querer hacerlo interactivo Uy Mi compu tampoco Lo está haciendo fácil Ah momento Ah si estoy mostrando La Dale Vos podés Ahí Ahí Creo que esto Esto es por estar grabando Con el OBS El OBS Se está Está comiendo la bomba En un En un Es Si Gracias.